hola juan perfecto es que estamos teniendo dificultades entonces este déjenme ponerles el enlace a los demás en facebook gracias gracias hola eduardo quién más anda por aquí valeria guillén dana eduardo vamos a dar unos minutitos más para que se vayan conectando vale si pueden porfa compartan el enlace nuevo porque ya ven que el otro dejó de funcionar de repente no no lo pudimos echar a andar entonces para que todo mundo sepa que este es el evento correcto hola claudia qué vamos a ver en la clase de hoy ahorita les cuento qué vamos a ver en la clase de hoy vamos a dar dos minutitos más a que lleguen un poquito más de personas y ya les cuento bien que vamos a ver eduardo javier hola eduardo hola eduardo hola amiga qué padre que te pudiste conectar este qué padre lo reconoce muchas gracias vamos a ver un avant видео Este, bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Pues, ahora sí, bienvenidos al primer en vivo de este año. El día de hoy es un en vivo súper especial porque esta vez fueron ustedes quienes decidieron qué es lo que íbamos a hacer el día de hoy. En los meses pasados muchos exalumnos, sobre todo, me han estado diciendo que regrese a dar las clases en vivo. Y a mí se me hacía un poco complicado porque, pues, como no estoy propiamente enfrente del grupo, no estoy realmente responsable de los grupos, como que desarrollar un tema se me hacía algo complicado. Y, bueno, pues, lo que se me ocurrió es que, ¿por qué no ustedes escogían el tema para que de esa forma fuera algo que realmente a ustedes les gustara? Y en la semana estuvimos haciendo las dinámicas por Instagram y por Facebook para que ustedes decidieran qué era lo que querían ver el día de hoy. Lo primero que decidieron que querían ver el día de hoy es que era un tema de historia universal. De historia de México también hubo muchos votos, estuvo muy cerrada la votación al final y propusieron unos temas muy interesantes que, bueno, los que no quedaron para hoy esperamos poderlos retomar para otros en vivos o a lo mejor para algún video o para otro tipo de videos que tengo por ahí la idea de empezar a sacar también, que ya luego les contaré más. El tema que acabó ganando, que ayer ya no pude publicar los resultados porque ahora Instagram es diferente y ya no me deja publicar luego, luego las... Bueno, más bien, no me deja publicar los resultados y me tardo un tiempo después de que acabó las 24 horas. Por eso es que ayer ya no les conté. Pero, bueno, también así es más emocionante, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy es la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el tema que ustedes escogieron, ¿de acuerdo? Antes de empezar con el tema, recuerden que en las clases en vivo pueden ir dejando sus preguntas, sus saludos, sus comentarios en el chat para que podamos ir platicando. Recuerden que aparte nos pueden seguir también en Facebook y en Instagram que subimos contenido casi diario. Y si no se han suscrito al canal, aquí abajito se pueden suscribir al canal. Estamos buscando llegar a los 500 suscriptores. Entonces, estamos muy cerquita y ya que llegamos a los 500 va a haber un video especial que igualmente ustedes van a decidir cuál es para conmemorar esa cifra tan grande, ¿de acuerdo? Este, entonces vamos a ir empezando con los saludos que me hayan faltado. Creo que no me faltan. No me faltan. Ok, entonces vamos a empezar ahora sí con nuestra clase en vivo, ¿vale? De la Segunda Guerra Mundial, que es lo primero que tenemos que ver, las causas, ¿de acuerdo? Y la primera causa que siempre nos tenemos que acordar de la Segunda Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, ese documento que dio por finalizada la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles lo decidieron, lo firmaron los aliados. Es decir, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, ¿de acuerdo? Rusia no, porque Rusia había salido de la guerra antes, aunque también era perteneciente a ese bando. Pero ellos lo que hicieron fue decidir los términos y condiciones en los que ellos aceptaban que Alemania se había rendido y las cosas que Alemania iba a tener que hacer por haber iniciado la guerra o por haber sido el mayor culpable de esa guerra, ¿de acuerdo? El Tratado de Versalles tenía una serie de condiciones que hablaban sobre el territorio. Y en esas condiciones sobre el territorio, Alemania perdía todas sus colonias y tanto Alemania como Austria como el Imperio Otomano se desintegraban y formaban nuevos países, ¿de acuerdo? Estos nuevos países o nuevos territorios se le sumaban o eran controlados también por los aliados, los que ganaron la guerra. Ahí Alemania pierde los territorios que ya le había quitado a Rusia cuando Rusia tuvo que salir de la Primera Guerra Mundial. Y, bueno, en primer lugar, esto enoja mucho a Alemania. Pero en segundo lugar y lo más importante son las condiciones económicas. Las condiciones económicas del Tratado de Versalles implican que Alemania tiene que pagar la totalidad de la deuda de guerra de los otros países y es muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación de por sí Alemania ya viene de una crisis política porque quitaron a su rey y empiezan un nuevo gobierno democrático, se viene crisis económica por la deuda de la guerra, va a dejar a Alemania en una situación muy, muy difícil en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Y esta situación va a ser importante después para gestar las situaciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Después de la Primera Guerra Mundial, un periodo de reconstrucción en Europa y esa reconstrucción fue un periodo de estabilidad y crecimiento económico en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos ese crecimiento económico se acaba con la crisis del 29. Hoy no vamos a entrar más en detalles, pero esa crisis del 29 lo que hace es provocar que Estados Unidos entre en una recesión económica terrible y la crisis económica que Estados Unidos tiene se va a extender a todo el mundo y especialmente va a afectar a Alemania, que ya de por sí tenía una situación económica difícil porque Estados Unidos, al finalizar la guerra, le prestó dinero a Alemania para tratar de pagar parte de sus deudas de guerra. Y cuando se vino la crisis del 29 en Estados Unidos, entonces Estados Unidos dijo necesito todo mi dinero de vuelta y eso va a llevar completa y totalmente a la bancarrota Alemania y va a gestar las condiciones para que en Alemania el nazismo, el partido socialdemócrata nazi empiece a ganar terreno y empiece a tomar el control del gobierno. Los nazis empiezan a tomar el control del gobierno de Alemania a partir de las elecciones en los 30 y cada vez van tomando mayor y mayor y mayor poder hasta que en 1939 la política expansionista de Alemania de vengarse del resto de Europa y de expandir las ideas del nazismo los lleva a invadir otros países. Entonces, ¿y cuál es el primer país que invaden? El primer país que invaden es Polonia, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay alguna duda hasta esta parte de... como previa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien tiene alguna duda? Váyanme escribiendo en el chat qué dudas tienen. Ah, y también díganme si sí me escuchan bien porque no sé. O si quieren que le suba un poquito al micro. ¿Sí se oye o no se oye? Ah, dicen que se escucha bien. Oh, perfecto. Qué bueno. Hola, Abby, por cierto, no te había visto conectada. De acuerdo. Bueno, creo que no hay dudas. Bueno, ¿qué sucede entonces? Alemania tiene esta política expansionista y esta política en la que pretende básicamente conquistar al mundo, ¿no? Y lo que va a hacer es invadir a Polonia. ¿Y por qué Polonia? Bueno, porque Alemania reclama ese territorio como suyo. Vamos a usar un mapa para que a lo mejor le sea más fácil. ¿Vale? Este es de antes de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, nos sirve más o menos para ir explicando ese tipo de situaciones. Entonces, el Imperio Alemán era toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y si ven, aquí se ve Varsovia, ¿ok? Cuando Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, firma un tratado con el Imperio Alemán, el Tratado Breslitovsky, ¿de acuerdo? Que se firma aquí en esta ciudad, Breslitovsky. En ese tratado, Rusia, para poder salir de la guerra, cede toda esta parte de territorio, todo esto así de aquí. Y ese territorio se le queda al Imperio Otomano, a Austro-Hungría y al Imperio Alemán. Dentro de los territorios que se le quedan al Imperio Alemán está Polonia, que está aquí, donde dice Varsovia. Esto es Polonia, ¿de acuerdo? Entonces, Alemania reconoce a Polonia como suyo, porque se lo ganó a Rusia, pero luego Alemania perdió la guerra. Y cuando perdió la guerra, entonces Alemania quedó reducido a más o menos este espacio de aquí. Es decir, todo este territorio, todo este territorio que estaba ocupado, lo perdió. Esos son los territorios que reclama en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso lo primero que hace es invadir Polonia, ¿de acuerdo? Ahora, cuando invade Polonia, otra vez se empieza a movilizar el sistema de alianzas. Igual que en la Primera Guerra Mundial había dos alianzas. La alianza de Alemania era con Italia y con Japón, ¿de acuerdo? Y la otra alianza incluía a Rusia, a Inglaterra y a Francia, ¿de acuerdo? Entonces, al invadir Hitler el territorio polaco, se empieza otra vez a movilizar ese sistema de alianzas. Y va a llevar a que Inglaterra y Francia le declaren también la guerra a Alemania. Porque después de invadir Polonia, Alemania empieza a invadir todos los territorios a sus alrededores. Y lo mismo sucede con Italia, ¿de acuerdo? Entonces, los nazis invaden Polonia, invaden Francia, invaden Holanda, invaden Bélgica, invaden todo el de alrededor. Y la alianza contraria se empieza a movilizar para tratar de neutralizarlos. Las tropas británicas empiezan a llegar aquí al territorio francés para contraatacar a los alemanes. Y los alemanes van ganando la guerra al principio de la guerra, ¿de acuerdo? Ahora, ¿la guerra solo se pelea en Europa? No, la guerra se pelea en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Vamos a ver otro mapa. Este... Ok. Entonces, Europa está aquí. El conflicto de Alemania está sucediendo en esta parte de aquí. Alemania está invadiendo este territorio, Alemania está invadiendo este territorio. Pero no es el único conflicto que hay. Porque recuerden que en el Tratado de Versalles, Alemania perdió sus colonias en África y algunos territorios en Asia. ¿De acuerdo? Entonces, Alemania e Italia, que habían sido los últimos en llegar al reparto colonial, quieren retomar esas posiciones coloniales, especialmente en África. Entonces, también vamos a tener guerra en la parte norte de África, ¿de acuerdo? Donde Italia y Alemania están tratando de conquistar posiciones coloniales. Y el tercer aliado, que es Japón, que está de este lado, ¿de acuerdo? Tiene ya invadida Corea. En la Primera Guerra Mundial invade por aquí... ¿Dónde está? Por aquí, esta parte de aquí. Era un territorio que se llamaba Sintao, que era perteneciente a los alemanes. En la Primera Guerra, Japón peleaba con la Intente, con Estados Unidos, Alemania... Perdón, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿de acuerdo? Pero para la Segunda se cambió de bando. Y ahora pelea con Alemania. Entonces, Japón ya tiene invadido Corea. Y desde 1937 ya empezó una guerra contra China. Entonces, va a continuar esa guerra en esta parte de aquí, con Rusia, con China, invadiendo Corea, ¿de acuerdo? Porque lo que quiere es la posesión de estos territorios coloniales. Entonces, tenemos que hay guerra en Europa, hay guerra en África y hay guerra en Asia. Hacia el principio de la guerra. Esos son los territorios que al principio de la guerra, en 1939-40, están en disputa. ¿Ok? Vamos a ver si hay dudas o más saluditos. A ver... Hola, Rafita, qué bueno que te pudiste conectar. Hola, Luis, muchas gracias. Ok, creo que nada más no hay más saludos. Váyanme dejando sus preguntas, sus comentarios, para que los pueda ir leyendo, sus saludos, ¿de acuerdo? Ah, también la otra importante que se me estaba pasando. Que otra de las razones por las que hay más países involucrados o más territorios, es que recuerden que Inglaterra todavía es un imperio. Entonces, en esa época, todavía por Inglaterra, está peleando Canadá, está peleando Australia y Nueva Zelanda, y está peleando la India, entre otros territorios y sus colonias en África, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también es que hay muchos países involucrados en el conflicto, ¿ok? Ok, al principio de la guerra, y es algo que es importante resaltar, la URSS, que ya se llamaba así en ese momento, no entra en la guerra. ¿Por qué? Por el Tratado de Breslitovsky, de los territorios que había perdido con Alemania. El Tratado de Breslitovsky no solamente establece que se pierdan toda esta serie de territorios, sino que establece que Rusia y Alemania no se van a agredir. Son, no precisamente aliados, pero no se van a hacer la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se involucra en la guerra esta parte de Europa, pero no la URSS. ¿Por qué la URSS tiene un Tratado de No Agresión con Alemania? ¿Por qué se involucra la URSS en la guerra? Porque Alemania los invade, ¿de acuerdo? Alemania empieza a invadir en esta zona de aquí para llegar a Stalingrado, ¿de acuerdo? Que es la capital política en ese momento, y la ciudad más importante, porque además lleva el nombre del jefe político y militar de la URSS, que es Stalin. Y entonces, pues Rusia empieza a contraatacar, ¿de acuerdo? En esos primeros años de la guerra también se da el momento que se ve en la película de Dunkerque, cuando, como Alemania está ganando la guerra, empieza a empujar a los soldados británicos y franceses a esta parte de aquí, de la costa. Los acorrala en la costa de Francia, y tiene total posesión de Francia. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes solo invadieron un fragmentito de Francia, pero en la Segunda Guerra Mundial controlaron prácticamente todo el territorio, y lo dividieron en dos estados, ¿de acuerdo? Entonces, como ya controlan el territorio, las tropas inglesas y francesas que se encontraban en Francia, tienen que ser evacuadas, y Winston Churchill, en su genialidad, empieza a reclutar barcos civiles para tratar de sacar a las tropas, porque los alemanes tienen una maquinaria de guerra muy impresionante, los submarinos alemanes son muy avanzados, y están derribando los buques militares ingleses. Entonces, reclutan buques civiles, embarcaciones relativamente, desde relativamente muy pequeñas, hasta lo más grande que encuentran en embarcaciones civiles, y con ello es que empiezan a sacar a los soldados ingleses y franceses que quedaron atrapados aquí en Dunkerque, y también ocupan como distracción un fuerte militar que tienen los ingleses, en esta puncita de aquí que se llama Calais, ahí tenían los ingleses un fuerte militar, entonces empiezan a distraer a los alemanes, disparando desde Calais para desviar el fuego de Dunkerque, la guarnición de Calais pereció y todo el mundo ahí se murió, pero salvaron a la mayoría del ejército británico, y entonces empieza una segunda etapa que es como una contraofensiva, donde los franceses empiezan a organizar una resistencia en Francia para luchar contra los nazis, y los ingleses empiezan a organizar cómo regresar a territorio europeo y retomar el control de Francia especialmente, ¿de acuerdo? En esa etapa es donde se empiezan a dar los bombardeos aéreos en Inglaterra, y poquito más adelante también es cuando se involucra ya ahora sí la URSS, porque es invadida, y también se involucran los Estados Unidos de América, que hasta ese punto habían permanecido neutrales. ¿Por qué se involucran los Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos tiene territorios coloniales entre contillas. Sus territorios coloniales están aquí en el Pacífico y de este lado por acá, en lo que es Hawái. En Hawái, Estados Unidos tiene una base militar que se llama Pearl Harbor, y Estados Unidos era neutral, no tenía problemas técnicamente con nadie, ¿no? Pero tenían los japoneses una rencilla con Estados Unidos. ¿Por qué? Vamos a regresarnos un poco. Antes de la guerra, como por 1936, se firmó un acuerdo militar, bueno, o sea, iba a firmar un acuerdo militar entre Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Bueno, en ese acuerdo militar, Japón quería igualdad de condiciones militares con Estados Unidos y con Inglaterra. Es decir, ese acuerdo fijaba cuántas tropas, cuánto armamento militar, cuántos tanques, cuánto, etcétera, 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 podía tener cada uno. Entonces, hagan de cuenta que Estados Unidos e Inglaterra fijaban su cuota en 10, pero la de Japón en 5, es decir, a la mitad. En general Yamamoto, que era el encargado de negociar ese tratado, está en Londres tratando de negociar que le den más. Pero en su país ya tomaron el control los militares. Los militares son quienes gobiernan Japón. Y los militares que están gobernando Japón en nombre del emperador le dicen al general Yamamoto que no acepte menos de lo que Estados Unidos e Inglaterra proponen. Entonces, él no logra hacer que Estados Unidos e Inglaterra acepten una igualdad de condiciones. Como no aceptan igualdad de condiciones, Japón rompe el tratado, no lo ratifica, no lo firma, y mandan al general a Alemania. Y en Alemania se firma el acuerdo que forma el eje Berlín-Roma-Tokio. Porque los aliados no quisieron dar igualdad de condiciones a Japón. Entonces Japón trae ya ahí su guardadito de que Estados Unidos se quiere aprovechar de ellos, de que Estados Unidos y ellos han tenido problemas, de que han tenido rencillas políticas. Y en 1941, a finales de 1941, Japón decide que va a atacar a los Estados Unidos. Lo correcto por hacer era enviar un telegrama declarando la guerra y luego atacar. Pero los japoneses lo hicieron al revés. Entonces, la mayoría piensa que fue porque el telegrama no llegó a tiempo. Pero el caso es que lo hicieron al revés. Y como lo hicieron al revés, la base militar que estaba por acá en Hawái se vio atacada por bombarderos japoneses. Porque algo importante en esta guerra es que tanto Alemania como Japón, Japón financiado por Alemania, tienen una superioridad de armamento con los aliados. Los aviones japoneses, los tanques alemanes, las armas alemanes son muy superiores a las de los aliados. Y lo mismo sucedió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, los aviones japoneses, los cazas japoneses, son mucho más rápidos, son mucho más precisos. Los submarinos también. Entonces, atacan Pearl Harbor y matan a todo el mundo. Los norteamericanos tenían como 10, 15 barcos en Pearl Harbor y les sobreviven tres. Y uno tiene un boquete en el techo porque le cayó una bomba. Sobrevivió el barco, pero tiene un boquete en el techo. Entonces, con eso, Estados Unidos ahora sí está involucrado en la guerra. Está involucrado en la guerra porque ya hubo un ataque directo. Y obviamente, si el ataque fue de los japoneses y los japoneses son aliados de Alemania, pues Estados Unidos se va a unir a Francia y a Inglaterra. Que hasta ese momento era neutral. Y de hecho, su neutralidad le prohibía proveer armas a cualquiera de los dos bandos. Eso se acaba con el ataque de Pearl Harbor. Y entonces, Estados Unidos, que no estaba ya corto de armas como en la Primera Guerra Mundial, ahora sí le puede vender, le puede entregar a Inglaterra armas y a los aliados. Y empiezan a mandar tropas a Europa. Pero también empieza una guerra en el Pacífico. Empieza el control por el Pacífico. Eso quiere decir que para 1942 la guerra ya es muchísimo más complicada. ¿Por qué? Porque entonces Alemania tiene un frente occidental con Rusia. Alemania tiene un frente... No, perdón. Alemania tiene un frente oriental con Rusia. Occidental con Inglaterra y Francia. Italia tiene otro frente. Hay otro frente en África. Hay otro frente en el Pacífico. Y en el Pacífico hay un frente de Japón contra Estados Unidos y de Japón en territorio chino y ruso. Todo eso está pasando para 1942. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Porque luego no sé si hablo muy rápido. Entonces, díganme si tienen dudas o no. ¿Por qué no se involucraba la URSS en la guerra? Por el Tratado de Breslitovsky. Porque, acuérdense que les contaba que Alemania y Rusia habían firmado ese Tratado de Breslitovsky al final de la Primera Guerra Mundial. Y en ese tratado establecían que no se iban a agredir el uno al otro. No eran amigos, pero no se iban a agredir. ¿De acuerdo? Además es que había, la URSS le debía varias a Alemania. Porque Alemania en la Primera Guerra Mundial había financiado a Lenin y los bolcheviques para la revolución. Entonces, por eso también se ven obligados, Trotsky se ve obligado a firmar el tratado donde acepta todas las condiciones porque le deben una Alemania. Y dentro de esas condiciones está que no los van a agredir. Por eso, la URSS no entra a la guerra hasta que Alemania lo invade. ¿De acuerdo? Estados Unidos, sí, Estados Unidos era bastante complicado. De hecho, hay una anécdota muy loca de Estados Unidos en la neutralidad, cuando todavía era neutral. Porque resulta que Estados Unidos, primero, pensaba hacer lo mismo que en la Primera Guerra Mundial. Le iba a vender a todo mundo, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial, antes de involucrarse a Estados Unidos, le vendía a todos lo que necesitaran en Europa. Y esa era como la tirada de los negocios y del presidente, pero no del Congreso. Y entonces el Congreso aprueba una ley de neutralidad en la que no pueden venderle a nadie que esté dentro de la guerra armamento. Pueden venderle, por ejemplo, comida, ¿no? Pero no pueden vender suministros de guerra. Y resulta que antes de que esa ley pasara, Estados Unidos le había vendido ya a Inglaterra unos aviones y unos barcos. Pero como se aprueba la ley, entonces Estados Unidos no puede transportar a Europa los aviones que ya le vendió a Inglaterra. Y Churchill acá en Inglaterra está desesperado porque está perdiendo la guerra. Está en medio de lo de Dunkerque, que está evacuando a las tropas. Necesita aviones para ir a proteger a sus tropas, ¿no? Entonces Churchill le dice al gobierno de Estados Unidos, oye, es que necesito mis aviones, necesito que me los mandes. Y me dice, es que no te los podemos mandar. Pero entonces, ¿no? Entonces al presidente de Estados Unidos, que era amigo de Churchill, se le ocurre que no pueden transportarlo de forma mecanizada. Pero pueden a lo mejor llevarlo a la frontera con Canadá, porque Canadá es imperio británico, ¿no? Entonces, ya en la frontera de Canadá, como no pueden transportarlo, llevan caballos, literal caballos y carretas, casi casi, para transportar los aviones ingleses a través de la frontera, porque no los podían mover por la ley. Entonces eso fue lo que se le ocurrió para brincarse la ley, y así fue como esos aviones pudieron saltar la frontera y luego llegar a un puerto canadiense y hacer el viaje hasta Inglaterra, donde ya se pudieron ocupar. Porque después de justo esa fase es que empieza la guerra en el aire. Entonces, en la Primera Guerra Mundial ya había habido batallas aéreas, ya había habido combates entre pilotos, pero en la Segunda Guerra Mundial tomó una dimensión completa y totalmente diferente. Porque en la Primera Guerra Mundial estamos hablando de que eran los primeros avioncitos de esos como de papel, de dos aletitas, ¿no? Que parece que se van a caer, donde el piloto no lleva ni cabina, ¿no? Y arma la bomba a mano, y la saca y la avienta, donde, ¿no? Y apenas, y tienen ametralladora, y hay apenas, ¿no? Como si alguien vio la película de Indiana Jones, la tercera, son esos avioncitos, así, súper, súper, apenas, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial ya hay aviones bien, ya hay cazas, ya hay bombarderos, ya empieza a haber otro tipo de guerra en el aire, y empieza a haber bombardeos en Londres. Por cierto, ¿saben dónde fue el primer bombardeo? El primer bombardeo no fue con ese tipo de aviones, no fue en la Segunda Guerra Mundial, fue en la Guerra Civil Española, porque en la Guerra Civil Española probaron ese tipo de aviones y ese tipo de armas en el pueblo de Guernic, apoyando a Franco y la facción que da el golpe de Estado. Pero bueno, esa es nada más curiosidad. Entonces, sí, daban miedo esos aviones, definitivamente que daban miedo. Y, ¿qué ya perdí el hilo? ¿En qué iba? Ah, en 1942, cuando todo el mundo se involucra en la guerra, ¿no? Entonces empieza la guerra acá en el Pacífico, la guerra en Europa continúa, Italia otra vez va perdiendo, entonces los alemanes tienen que mandar más tropas, tanto África como Italia, los estadounidenses mandan tropas a Inglaterra para tratar de tomar Francia, también mandan tropas a Italia para atacar a Alemania desde este frente. Los rusos ya vienen contraatacando, porque los rusos utilizan una estrategia muy interesante que también usaron contra Napoleón, que es que sí pelean contra los nazis, pero más bien los van dejando entrar a territorio ruso. Los van dejando entrar y luego, cuando llegan a Stalingrado, los acorralan, los cierran, les cortan las líneas de suministro y entonces los nazis los tienen que escopar hacia Europa, pero ya muy diezmados y entonces ahora sí los que persiguen son los rusos, que empiezan a avanzar hacia el centro del continente. Y empiezan a avanzar, a tomar territorios que después se van a volver territorios socialistas controlados por la URSS. Países técnicamente independientes, pero controlados por la URSS, que es toda esta parte de acá de Europa, ¿de acuerdo? La guerra continúa, todo mundo está tratando de llegar a Alemania. ¿Y quién es el primero que llega a Alemania? El primero que llega a Alemania es el ejército ruso. En el camino de llegar a Alemania, bueno, se da el día de él, el desembarco en Normandía, donde los aliados ahora sí pueden retomar el territorio. La resistencia francesa empieza también a movilizarse y empiezan a acorralar a los nazis en territorio alemán. Y en el transcurso de eso también es que los aliados empiezan a descubrir los campos de concentración, ¿de acuerdo? Los aliados sabían que los nazis habían promulgado antes de la guerra leyes de segregación y de discriminación sistematizada racial en contra de los judíos y en contra de otros grupos, pero la realidad es que no tenían la noción de la magnitud de esas acciones. Los soldados que empiezan a descubrir los campos de concentración no pueden creer lo que están viendo, ¿no? Porque encuentran a estos hombres plaquitititos muertos de hambre y de sed, ¿no? Encerrados y cadáveres por todos lados y cámaras de gases y cámaras de gases móviles que también hubo. O sea, una serie de cosas realmente increíbles que no tenían la perspectiva de que esa era la magnitud de la discriminación nazi, ¿no? Bueno, bueno, empiezan a cerrar, a cerrar, a cerrar hacia Berlín y la guerra termina, me parece que es el 6 de mayo de 1945, la toma de Berlín por parte de los rusos, pero solamente termina la guerra en Europa, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que ya habíamos visto que había guerra aquí, acá, 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 ¿de acuerdo? Entonces, en Europa la guerra termina en esa fecha. La guerra en África terminó un poco antes. En el Pacífico todavía se extendió. ¿Por qué? Porque después del ataque de Upper Harbor, les decía que los norteamericanos se quedaron con tres barquitos, ¿no? Y con esos tres barquitos intentaban darle batalla a los barcos japoneses, que eran muy superiores a los barcos norteamericanos. Entonces, hubo varias batallas navales en esta zona, ¿no? Por tratar de tomar posesiones. Una de las más importantes es la batalla de Midway, que no me acuerdo si les conté en stories que había visto una película, que por cierto está muy buena, que se llama así, la batalla de Midway, porque cuenta toda esa historia de cómo los Estados Unidos ganaron la batalla de Midway. Midway era un pedacititito de isla, que era súper importante porque si los japoneses tomaban esa islita, iban a tener de dónde salir para atacar Estados Unidos en el continente. Entonces, Estados Unidos tenía que asegurarse la posesión de esa islita. Y no solamente se aseguran la posesión de la isla, le ganan la batalla a los japoneses y empiezan a nivelar un poco el poder militar entre unos y otros. Con esa batalla, entonces, empiezan a tomar otras islas en el Pacífico, desde donde ahora sí pueden tomar Japón. Ahora, en Japón, les contaba que el gobierno estaba dirigido por militares. Y estos militares no se rinden. ¿Por qué? Porque en la cultura japonesa no es honorable rendirse, está mal. Entonces, ellos no se pueden rendir, ¿no? Y el emperador no se puede rendir. Y como no se rinden, y no se rinden, y hay bombardeos, y no se rinden, y no se rinden, Estados Unidos toma la decisión de usar un arma que había estado desarrollando en el transcurso de la guerra, que es la bomba atómica. Entonces, decide bombardear en Hiroshima y en Nagasaki. Primero en Hiroshima, y entonces reclaman la rendición, y los japoneses no se rinden. Entonces, la vuelven a usar, y el presidente de Estados Unidos todavía amenazó que la iban a seguir usando tantas veces como hiciera falta hasta que Japón se rindiera. Pues hicieron falta dos, y después de la segunda se rindió Japón. El emperador firmó, tras unos días, la rendición de Japón y las condiciones de Japón, que entre las condiciones que Japón firmó en la Segunda Guerra Mundial, está que no puede tener ejército. De hecho, hoy en día, Japón no tiene fuerza militar. Japón lo que hace es pagarle una especie de renta a los Estados Unidos para que los Estados Unidos tengan una serie de bases militares en Japón y una fuerza militar en Japón para defender a Japón. Japón lo único que tiene es una especie de guardia civil. No precisamente civil, pero es una guardia muy pequeñita que, bueno, tiene mejor armamento que la mayoría de los países del mundo, ¿no? Pero es una guardia chiquita, técnicamente, que solamente serviría para en caso de emergencia. Pero en caso de un desastre real, de una invasión o alguna cosa, los Estados Unidos tendrían que ir y ayudar a Japón porque Japón les paga una renta anual para eso. Porque el tratado que se firmó al finalizar la Segunda Guerra Mundial dice que ellos no pueden tener ejército. Sí, yo también me marearía en el mar, seguramente que sí. Y estar en mí, no, y menos en un submarino. Eso todavía se me hace más feo. Bueno, pues eso sería más o menos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. No sé si tienen alguna duda o si quieren que hable de alguna cosa más específica de la Segunda Guerra Mundial. y déjenme a ver qué más saludos tengo por aquí. No sé, ¿a quién no he saludado? Que me pongan en el chat para que les mande saludos. Pues creo que ya no hay más preguntas ni más saludos. Pues espero que les haya gustado mucho esta clase. Si les gustó, denle like al video para que yo sepa y hagamos algo parecido muy pronto, ¿vale? Me dio mucho gusto verlos y espero verlos muy pronto otra vez. Bye.